bueno bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast ya vamos por el episodio 9 si no recuerdo esta vez me he envalentonado y voy a decir el número a expensas de que me pueda equivocar hoy tenemos aquí a nuestro compañero fernando lara buenas tardes fernando buenas tardes y nada y vamos a tratar un tema distinto que es la parte artística del videojuego del cual pues todavía no hemos hablado pero que creemos que es muy interesante hoy lo primero que voy a hacer va a ser presentar a mi compañero fernando fernando es profesor de la escuela da clases en la programación del videojuego arte para el videojuego y diseño del videojuego es decir hace el hat trick tiene hat trick en la escuela lleva pues cinco años con nosotros como como profesor y además forma parte del departamento de nuestra aceleradora es at la llevando proyectos pues de ar vr etcétera y bueno fernando lo primero bienvenido y un tema curioso cuéntanos un poco las asignaturas que tú das porque hay una cosa que nosotros siempre hemos dicho en la escuela que es esa necesidad de especialización no el programador pues tiene un perfil muy claro en la industria el artista otro perfil muy claro y el diseñador de videojuegos que es un perfil también totalmente distinto no pero es curioso que tú das clase en programación del videojuego no sé por qué un poco pues defino cuál es el rol de esa asignatura en particular bien realmente lo que tratamos en la programación es la parte más artística y cómo definir en este caso términos para que se entiendan luego los artistas con los programadores cuando llegan a tercero para que estén hablando el mismo idioma y puedan juntarse y crear un proyecto tanto artistas como programadores pasando con los pail lines que tiene tanto un artista y un programador para hacer el proyecto claro es decir que claro tiene razón que hable en el mismo idioma no que al final son dos perfiles distintos que hablan distinto y que de alguna manera tu asignatura entiendo que es un poco hacer ese 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 traductor google translator programador artista artista si para al final es afianzar conceptos porque muchos de los conceptos técnicamente pueden ser muy diferentes pero al final el espectador o el jugador acaba viendo un juego que se debe de estar marcado por un arte y esto tiene demasiadas características para un artista a lo mejor es súper sencillo porque se ha creado en la carrera pero luego llega un programador que viene pues con un perfil muy especializado en programar y a lo mejor pues hay cosas que no no las conoce o desconoce realmente como su uso en un motor al final el motor es digamos la herramienta donde se junta tanto un artista como un programador para enseñarle al espectador o cualquier jugador el proyecto juego lo que esté encaminado y qué es lo que más crees que le cuesta entender al programador o qué conceptos les parecen más de ostras no he dado cuenta de este detalle o claro realmente una de las cosas que más intentamos siempre mostrar en videojuegos es el máximo detalle con el mínimo número de recursos y esto el programador lo entiende técnicamente porque los recursos al final son fundamentales tenerlos controlados pero el artista muchas veces eso tampoco lo entiende entonces ahí hay que hacer como una especie hay que mediar no digamos y esto es difícil hacerlo a lo mejor enseñando cuesta mucho porque los alumnos dentro de lo que cabe tienen que aprender muchos conceptos y afianzar estos conceptos no es fácil entonces aquí el programador lo que yo sobre todo busco en ellos es que entiendan al artista y sepan como cuando vayan a enfrentarse a un proyecto cómo pedir o cómo exigir algunas cosas para que luego los recursos no se disparen estén siempre controlados sino y dentro lo que cabe el juego funcione bien y no de ningún problema a la hora de enseñarlo al público y después en cuanto a ese a ese pipeline que tú comentabas en el mundo de la ya entiendo que a nivel estudio donde ya todos se unen en común el programador cuando habla con el artista que que habla en cuanto a determinados tipos de ficheros que le tienen que mandar o cuál es un poco esa comunicación programador artista y viceversa realmente hay como puestos intermedios entre el programador más puro y a lo mejor el programador menos puro el más diseñador que el artista dentro lo que cabe no tiene que por qué conocerlos entonces siempre hay como un paso intermedio que es alguien que tiene una parte técnica muy alta y una parte de programación también conocida para mediar no es al final lo que intentamos este artista puede ser un artista técnico que puede ser una persona que sepa programar perfectamente y además tenga dotes de arte pero claro en un estudio te vas a encontrar artistas puros que son sólo los que suelen dibujar artistas conceptuales diseñadores e ilustradores perdón y luego tenemos artistas que suelen ser pues más manitas o que le guste más el apartado técnico por lo tanto por la parte de programación ocurre lo mismo igual que hay programadores que son muy cerrados a sólo programar y machacar código a otros que les gusta más toquetear motor hacer partículas o hacer efectos diferentes no una parte más visual que no es tan escondida detrás de un código qué curioso y después entiendo que ahí el artista al final cuando tiene que trabajar porque entiendo que hay una parte que es yo tengo mi programa x donde hago esa parte bonita no de del videojuego pero después eso se lo tengo que pasar al programador claro qué características hay que tener en cuenta es decir porque entiendo que al final hay que poner como tú bien decías hay unos recursos que son limitados y en base a que es decir voy a imaginarme al final hay un tema importante que es la cantidad de polígonos no que tiene una imagen cuanto más polígono pues más perfecta es la imagen y por tanto más reales pero también incluye un mayor peso vale a nivel computacional en como como artista determinas cuál es ese equilibrio que es un poco a base ensayo error hay una serie de buenas prácticas como es ese tema por supuesto el ensayo error como en casi todo pero la optimización y entender el rendimiento conocer la plataforma la que va dirigido en este caso el proyecto juego lo que en este caso se esté trabajando y esto no es que haya una fórmula muchas veces y se ve en la industria los juegos salen pues muchas veces sin terminar o salen con problemas bugs es porque al final todos estos cambios y que van haciéndose durante el proyecto pues requieren de una optimización esta optimización es la que se exige tanto por la parte de programación al arte y en este caso el arte tiene al final que nosotros siempre enseñamos al espectador de alguna forma lo que él quiere ver pero de alguna forma por detrás está todo como muy reducido muy optimizado es como tratar de engañar al espectador te crees que estás viendo algo que luego no está ahí como bien decían los polígonos es una de las cosas que más cuesta bueno que llevamos acarreando desde la primera generación de consolas bueno en 3d la playstation 1 y todo esto y a día de hoy pues a lo mejor no es tampoco la cosa más crítica en cuanto a optimización porque a día de hoy hay materiales hay partículas hay cosas que consumen también mucho pero hay que tener en cuenta que como bien decías que una gran cantidad de polígonos puede darte mucha mejor calidad de imagen pero no te da ese rendimiento que necesitas a veces para que sea un juego en tiempo real y puedas disfrutarlo entonces seguimos utilizando pues cinemática seguimos utilizando de alguna forma cosas que no son en tiempo real para dar ese tipo de detalle y luego todo lo que te comentaba de engañar o tratar de engañar al espectador para que se crea que ahí hay un detalle gigante hay muchísimas técnicas que han sido bueno sean no paran de generarse este tipo de técnicas para hacer crea al espectador que está viendo un detalle que a lo mejor no lo está que está trampeado o está de alguna forma disimulado y te crees que sí que hay ese detalle y como como a ver alguna técnica si por ejemplo en una de las técnicas que se usaron ya en generaciones anterior de consolas eran por ejemplo el normal map que era pues a partir de una textura generar sobre digamos una cantidad de polígonos más detalle del que hay es decir donde no puedes a lo mejor encontrar el micro detalle porque en polígonos te genera una cantidad gigante la generas con textura con unas imágenes que según donde venga el punto de luz pues te va a generar una iluminación una sombra dando la sensación de que hay un volumen que realmente no está en geometría que es totalmente textura igual que esto estamos hablando de muchas más otras técnicas como puede ser el teselado que al final teselado sí que incrementa la geometría porque estamos poniendo lo mejor más triángulos o más polígonos dentro de una pieza pero con esta con textura se pueden como dar un detalle mayor como puede ser una roca o como puede ser el suelo para creer que hay un volumen que no está por supuesto todo esto tiene que venir gente especializada para decir no esto se tiene que utilizar en estos términos o en este radio distancia porque si no te comes todo el rendimiento todo esto está medido está muy 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 debido antes de empezar un proyecto ya se sabe hasta qué nivel de optimización puedes llegar con este tipo de técnicas ya llevamos mucho tiempo trabajando con ellas y sabemos qué motores qué tipo de plataformas pueden o no con este tipo de tecnologías sea que es curioso que incluso hasta en la parte artística afecta el proyecto final hacia qué plataforma va a ir y una tecnología también está muy en boca de todos el famoso ray tracing a vosotros como artistas también nos afecta a ver realmente el ray tracing ayuda muchísimo sobre todo porque nos da la ventaja de no tener que trampear tanto tener que engañar tanto al espectador porque el ray tracing ya hace brutalmente un en iluminación que es lo que realmente más detalle puede llegar a dar salto generacional siempre va a ser un gran salto en iluminación pues este nuevo salto viene a ser por el ray tracing que al final son herramientas que tenemos que juntamos la rasterización de toda la vida con el famoso trazado de rayos este trazado de rayos nos viene muy bien tanto artistas como programadores porque tenemos que hacer menos faena no tenemos que porque engañar tanto una de las técnicas más utilizadas siempre ha sido el bake art texturas o mejor dicho pintar light maps o sea directamente hacer un mapa de sombras que nosotros podemos tener el control sobre esa habitación porque sabemos que la iluminación no va a cambiar entonces no tengo que porque estar calculando sombras si las puedo pintar y dejarlas ya pintadas todo esto eran técnicas que suponían un tiempo de producción que ahora con el ray tracing muchas pues se pueden olvidar porque ya dentro lo que cabe lo hace el propio en este caso la gpu con sus propios cores que tiene tienes núcleos ahí para hacer ese tipo de actividad nosotros ya no dentro de cabe dejamos la malla y ya ese cálculo se hace por la gpu no tengo que estar pintando sombras ni haciendo este tipo de trampas para engañar al espectador es curioso es curioso todo el tema de iluminación el coste que tiene y de hecho creo que en las primeras películas de animación el principal problema que tenían con el tema del agua porque el agua hay un hay una el problema de la luz en el agua igual es más 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 visible no el tema tanto de la refracción del agua como la de la reflexión y evidentemente pues será más difícil de emular no en animación todo lo que son partículas de agua y tal supongo que ahora eso ya ha pasado a mejor vida no si todo ha avanzado y todo ha evolucionado mucho pero es curioso el tema de la iluminación que parece un tema menor no pero que al final tiene mucho impacto es lo que más repercute sobre todo en cuanto a rendimiento además ya es directamente el ray tracing ya no sólo afecta a sombras también puede afectar directamente a reflejos y son cosas que siempre han sido de alguna forma trampeadas o han sido con herramientas como pueden ser un cubemap que al final es como renderizar una foto y añadirla a los metales que van a reflejar pues todo este tipo de técnicas ya no tenemos que por qué usarlas que no es cierto porque van a seguir habiendo plataformas y seguramente por optimización y por dar un abanico más de posibilidades a todo tipo de equipos o en este caso consolas pues se seguirá haciendo pero tal vez llegue un día en que ya nos olvidemos que el ray tracing se ocupe de todo tengamos suficiente potencia para computar esos cálculos y nosotros ya sólo llevamos la magia el arte y ya todo se hace dentro de la gpu siempre será mejor esa parte hardware no que tenerlo que emular entre comillas por software que al final además de que es muchísimo más fiel estamos hablando de que la tirada del trazado de rayos va a cámara devuelve y te devuelve el color del píxel que eso sabes que va a ser 100% lo que hay en escena no tienes que estar tú mirando ahí pues sí el cubemap bueno volviendo al hilo de lo que hablábamos de esa comunicación programación artista un poco porque a veces a mí me es curioso lo la terminología no esas palabras claves muy molonas que sólo entendéis pues o bien el artista a la hora de definir determinadas cosas porque un poco terminología así de del artista que el programador hay que enseñarle porque no lo no lo entiende que es igual la terminología típica que se utiliza en el estudio si realmente muchos de los programadores llegan a segundo que es donde yo doy clase y como han dado mucho la parte de programación no saben aún cómo funciona el arte dentro de un videojuego yo entro ahí a explicar por ejemplo cómo funciona el pintado de texturas sobre mallas porque las mallas al final es geometría y la geometría hay que alguna vez desplegarla y pintarla y esto tiene que ser siempre sobre un plano 2d estamos hablando de una cosa 3d la desplegamos como antiguamente cuando íbamos al colegio y cogemos un dado y lo recortaba los tiraba y luego escribías o pintaba lo que querías o incluso un comecocos y estas cosas todo esto el artista lo conoce desde primero empieza a trabajarlo pero programador como ha estado más pendiente de aprender código aprender otros tipos de lenguajes pues no ha hecho dentro de cabe por pararse a pensar cómo está hecho y tenemos que estar nosotros para explicarles cómo funciona por ejemplo en este caso las uves que son islas para pintar este tipo de geometría o directamente hablarles de los materiales al final una de las cosas más visuales siempre va a ser los shaders lo que te va a dar ese colorido que tiene el juego y esto también los programadores tienen que entender cómo funciona este tipo de shaders que es una cosa muy técnica y que a los artistas prácticamente se le dan en tercero para que veas que los artistas empiezan en tercero a toquetear materiales a jugar con a lo mejor operaciones matemáticas cosa que en primero no se le da se le da el apartado de más del pipeline artístico sobre el sistema de pbr que es la nueva iluminación que hay unas nuevas generaciones y claro esto al artista que parece que se le da de primero hasta que no llega a tercero no se le da la parte técnica y matemática en programaciones al revés hasta que no llegan a segundo y están conmigo tampoco tienen aún idea de cómo funciona todo esto luego ya empiezan en segundo sobre todo con juan diego y con lucas empiezan a tocar todo el apartado gráfico y aprender muchísimo más si además en primero los alumnos claro lo que se le hace también porque cuando llegan primero es un curso un poco más de unificar no utilizamos una librería gráfica propia que tiene la escuela de alguna manera para que sucedan cosas que se pinten cosas en pantalla abstrayéndoles de la complejidad que hay detrás no por también por por poder ya trabajar con entorno gráfico porque recuerdo pues antiguamente la programación en primero por ejemplo era muy de gestión entre comillas no no había animación y ahora ya pues permitimos los alumnos de primero están haciendo juegos como jetpack o incluso han hecho comecocos han hecho tetris han hecho juegos gráficos que de otra manera se hubiera que explicarles todo esto pues sería igual demasiada de más información en primero entonces está bien que en segundo vean esa esa cultura que es necesaria no como tú comentabas claro es de alguna forma el hacerles aplanarles el camino para que sepan luego todos los conceptos que vayan viniendo más fáciles de entender porque es difícil entender cómo funciona en este caso el hardware la gpu cómo pasa todas las tiradas para luego pintar píxeles rasteriza cuenta polígonos y todo esto ellos yo sé que llega un momento que se pueden saturar de información entonces es mejor empezar por la parte más artística yo lo hago todo muy llevadero diseño de niveles que juegan un poco con las herramientas que tiene el motor entonces el motor tanto unity como en real son ya están muy preparados para que cualquier persona ya tanto un artista un programador pueda trastear coger cosas de terceros como puede ser arte o directamente script ya puede trabajar con su jueguecito sus proyectos que para romper mano viene muy bien claro no sé además la filosofía nuestra de aprender haciendo que la mejor manera de aprender es toquetear y no escuchar a una persona soltando su discurso de lo divino y lo humano etcétera y una cosa una vez el alumno en este caso de programación ya sabe un poco la terminología del artista por lo menos ya empiezan a entenderse no ya cuando entiendo llega a tercero ya los viernes son los días de proyecto que es cuando ya empiezan a trabajar junto con los diseñadores de videojuegos en lo que sería un estudio no lo más parece un estudio real claro entiendo que toda esta base que ya tienen en terceros cuando por fin de una manera directa lo ponen en práctica si ahí es cuando se ponen en marcha y ya tienen que empezar a primero debatir también sabemos que los proyectos como es a lo largo del curso toda la parte de preproducción que es donde se establece pues todo lo que va a ser el arte los concepts la jugabilidad el diseño ahí hay que poner unas pautas entonces ahí es donde realmente se enfrentan por primera vez y bueno realmente en segundo ya hacen sus jueguecitos con lucas que hace la mini jam ya tienen un primer contacto pero sí que es verdad que el contacto de verdad se hacen tercero en proyectos y ya en la preproducción es cuando empiezan a debatir ya esclarecer qué quieren hacer tanto la parte de programación la parte de diseño la de arte ahí es cuando ya cuando los términos se tienen que hablar de lo mismo o sea si estamos hablando de que quiero texturas de este tamaño porque la memoria tiene que ser tal pues se tiene que tener en cuenta y eso los artistas tienen que saberlo a mí me han exigido este este límite en texturas en tamaño memoria este límite en cuanto a polígonos ya lo sabe el programador que tiene que exigir también porque han hecho pruebas de estés y rendimiento sabiendo por ejemplo si el proyecto es en vr cuánto puedo poner de polígonos de shaders complejos dentro de esta escena y eso el artista dentro que cabe con las pruebas y bueno todos los test de rendimiento que les han dado los programadores ya saben hasta qué límite pueden hacer su arte y al final tú conociendo ese límite ya te pones a trabajar a modelar a pintar sabiendo que no puedes pasarte porque si no si te pasas el juego no va a funcionar bien y va a requerir volver atrás y volver a cambiar todo ese arte entonces eso parece algo que se dice muy rápido pero siempre en todos los proyectos acaban ocurriendo por dentro que cabe errores humanos o directamente porque las máquinas tampoco lo has hecho correctamente luego a la hora de juntarlo todo pues siempre acaba fallando claro y ahora que hablas has comentado el tema de dvr si el proyecto va a ser vr etcétera a nivel artista cuando un proyecto va a tener realidad virtual en qué afecta bien primero el problema que tiene la red virtual es que estamos trabajando en unas pantallas vale que se ponen los ojos y además estás como renderizando dos veces una para cada ojo como si hubiese una distancia entre cámaras como hacemos el efecto que tenemos nosotros visual y de profundidad entonces este es un tema diferente al trabajarlo en una pantalla 2d de toda la vida como todas las consolas por lo que hay que exigir mucho más a la máquina o al hardware por lo tanto tenemos que limitar mucho más los recursos casi todos los juegos de vr están mucho más limitados porque estás aparte de que hay una resolución diferente hay gafas que tienen resoluciones muy altas porque al tener tan cerca la pantalla los píxeles se notarían y para evitar esto bueno aparte de que hay bastantes técnicas se intenta dejar los recursos un poco más bajos para que el rendimiento sea funcional además de que te exige un rendimiento más alto de normal la gente ya se convence con 60 fps ahora que sería un estándar y en las gafas tal vez necesitemos más de 90 para no dar mareos para que el tearing que suele generar las pantallas no te genere un poco de dolor de cabeza el tearing que es puedes explicarlo así un poquito si digamos que cuando refrescan la pantalla pues si tenemos un bajo de frame pues te puede dar un se te pueden cortar no te renderiza al mismo tiempo empiezan a bajar los frames y una bajada de frames te empieza a funcionar todo muy lento en una pantalla directamente muchas veces falla la sincronización que si no tienes la sincronización vertical o un chip de estos que llevan los monitores como el gsync o el freezing pues te resulta un poco de bueno como que se corta como que no se sincroniza muchas veces la parte vertical con la parte horizontal y ahí esto el problema es que en la cabeza te puede dar un mareo es lo que al final intentamos evitar siempre en vr en ar dentro lo que cabe es otro término estamos hablando que hay ar pues según el dispositivo es diferente pero en vr sí en vr es un problema muy grande pero yo no que en a r debido a que las características de la r entiendo que van siempre asociadas a dispositivo móvil no aunque por ahora es una tecnología que hay gafas de a r y tal pero creo que igual posiblemente el éxito que pueda tener va más por esa movilidad de coger el móvil apuntar al marcador y de repente te sale una figura entiendo que también hay los recursos con los que se trabaja siempre van a ser limitados claro los móviles como siguen teniendo aún un hardware diferente a lo que estamos acostumbrados en consola y en pc pues intentamos siempre en este caso cuando trabajamos en a r sabemos ya la digamos los límites que tienen los móviles sabemos que no van a poder tener los mismos seguidos que tal vez en un ordenador o en una consola y ya tenemos en cuenta este trampeo que hablábamos antes este tipo de engaño que hacemos al espectador pues se hace mucho más a medida además se tiene que tener en cuenta que en a r muchas veces pues la iluminación que coge la cámara todas esta información que ya viene de serie porque los móviles tienen chips especializados igual que te miden en el suelo las colisiones todo esto ya te da un gran avance pero tú dentro lo que cabe en el arte siempre tienes que como trampearlo al final de la r nosotros siempre dejamos el máximo detalle con el mínimo número de recursos que me piden no sea todo es trampear estoy viendo que la palabra trampear las utiliza es mucho así que es verdad que intentamos siempre engañar en todos los videojuegos por mucho que creamos es como vamos a engañar al final lo que vemos son píxeles por lo tanto voy a intentar hacerte creer que ese píxeles para que tú creas luego tu cervello hace la forma es un poco siempre jugar con nosotros siempre juego yo recuerdo cuando lo típico de cuando a la hora de renderizar un mapa no que realmente renderizas lo que el usuario ve y si vieras la parte de atrás del edificio no hay nada no me interesa no voy a poner a renderizar algo que todavía no estás ni ves no claro es igual que los árboles lejanos pues evidentemente no tienen el mismo render que un árbol en el que tú estás ahora mismo apoyado ya que si al final hay que hay que ir trampeando no si es de lo más justamente eso que acabas de decir del árbol es el ejemplo del cómo son los 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 libios de t no digamos que todos los juegos utilizan este tipo de técnicas según distancia del jugador o la cámara si yo tengo el objeto aquí delante pues te pongo una cantidad de polígonos muy grande para que veas en buen detalle pero si el objeto está alejado y el jugador no lo ve al final los píxeles que tienes ocupados para pintarlos son muy pequeños entonces no necesita tanto detalle le puedes reducir la cantidad de polígonos y con una textura que parezca darte esa sensación de pues oye ya te da el pego claro y esa determinación de esa textura la defines tú como artista o es el motor el que puede por determinado algoritmo en arte siempre se pueden utilizar ese tipo de herramientas el motor ya tiene a día de hoy van avanzando muy rápido herramientas buenísimas para generar este tipo de los pero sí que es verdad que todo lo que se haga a mano todo lo que se pinte a mano en este caso las texturas los los pues te puede dar ese final de esto el usuario y es tu ojo el que dice ahora sí que se ve bien me gusta más que conforme lo deja el motor final motor utilizada pues algoritmos y cálculos que sabes que van a funcionar y tan funcionado pero en otras cosas dices no prefiero hacerlo yo a mano voy a tener mayor control y voy a enseñar lo que yo quiero esa parte más artística no ahí es donde siempre el arte pues tiene esto que dices sí que es verdad que un botón te va a ayudar mucho te va a dar mucho tiempo pero luego lo que tú hagas a mano y lo que tú cuides al final es tu ojo el que te va a decir esto ya me lo creo ya hay una parte propia y la cantidad de polígonos en función de esa distancia del jugador es así que la marca en la plataforma la plataforma no es la que la determina en función dinámicamente supongo en función claro realmente los motores ya están tan preparados para según la plataforma la que quieras acabar haciendo la build pues digamos pues los recursos pues mira si va a salir para móvil hasta aquí pero si vas a salir para pc hasta aquí dando a entender de que tienes un abanico de posibilidades más grandes en detalle en shaders etcétera además la mayoría de los juegos ya abarcan a muchas plataformas tanto un ejemplo es el fortnite que funciona en móvil funciona en cualquier consola y luego en pc por supuesto el fortnite tiene que funcionar entre todos por igual si tú estás jugando con móvil puedes jugar contra mí en pc pero claro todo esto en tiempo real en un servidor tiene que ser para todos por igual tiene que ver lo mismo el del móvil que lo tienes que ver tú aunque sí que es verdad que no es del todo cierto que sea lo mismo pero tiene que funcionar para que el jugador al final esté como decía la sensación ya es donde entra la palabra trampear que debe ser la primera que les explicas a los alumnos por fin he conseguido que siempre es verdad siempre le digo a todos los alumnos todos los juegos además les enseñó muchos ejemplos por ejemplo gta juegos así mundo abierto gigantes que tienen su tiempo ya el gta es de 2013-2012 tiene ya mucho tiempo y sigue siendo un juego que la gente dice como han hecho que estés a lo lejos y veas los coches por ejemplo los coches suelen ser luces pues es una luz que va por ahí moviéndose no se va no va a estar el coche ahí por supuesto sabemos que el coche a lo lejos y no lo voy a tener generando ahí una geometría y gastando los recursos y una memoria pudiendo dejar una lucecita haciéndote creer que es un coche moviéndose es lo que tú decías que al final hacemos cosas para engañar al cerebro y que el cerebro a pinte y renderice lo que el motor no va a hacer porque al final estamos hablando de que tú ves una calle a lo lejos que está allí con cuatro polígonos lo mejor esa calle pero el coche no te lo voy a poner ahí entonces te pongo unas luces que tienen que seguir como ese tipo de calles entonces eso creas o no ya te da esa sensación de decir mira hay un coche y a lo lejos cuando te acercas por supuesto ya te render hizo el coche y te pongo el coche y la sombra y todo pero a lo lejos no es necesario que bueno de hecho creo que un día vamos a tener que hablar sólo de esto vamos a hacer bueno hay de técnicas que es una burrada yo te voy a coger a ismael te voy a coger a ti voy a coger a a lucas y vais a tener que explicar todas estas trampas que hacéis para que el resto de los mortales seamos felices disfrutando de contenido lúdico y que el microprocesador pueda respirar también el poder exacto si al final es aliviar con esto que podamos dar muchísimo detalle con el mínimo de recursos que necesites porque al final los recursos ya sabes que son limitadísimos y además intento que hay también no sé si en la palabra es pelear no pero sí sí es una batalla porque tú piensa que el arte siempre quiere que se vea muy bien y la programación siempre quiere que funcione perfectamente todo si ya falla algo entonces siempre es una discusión que hay dentro sin hablar de la discusión que viene de la industria que luego la industria también te da una presión que los pobres estudios y desarrolladores tienen que estar agobiadísimos sí hombre además bueno y tenemos ejemplos como el cyberpunk la salida de cyberpunk que fue un poco desastre en determinada plataforma que hace poco salió el último el último fix digamos que es un fix enorme con muchísimos fallos corregidos es decir que al final a la presión de la industria es cierto que a veces acelera los tiempos de salida de los productos que están faltos de rodaje a lo mejor no pero también esto yo lo hablaba con gust es que sabes lo que pasa que sí que es cierto que antes claro antes acabas un producto y iba en un cartucho o iba en una caja y era difícilmente actualizable entonces probablemente hay la calidad del juego final del producto final tenía que estar muy controlada y hoy en día parece no lo digo por este caso del cyberpunk si lo digo que en general parece que ya no es tan importante que esté todo perfecto porque dices bueno pues al fin y al cabo como todo está en internet como todo está en la nube pues algún update masivo y si hay algún fallo o hay fallos pues mira ya nos vamos corrigiendo no igual eso también ha hecho que seamos un poquito laxos a la hora del control de la calidad del software a lo mejor no sé si te parece eso a ver ahí están tanto los que son laxos y los que no es decir hay gente que no se queja de esto y otros que pues oye ya lo comprado pues ya me lo arreglarán ya lo jugaré cuando lo arreglen al final estamos mal acostumbrados yo creo también a esto porque veníamos de hacer un cartucho que estuviera todo ya empaquetado y perfecto para jugar a día de hoy también hay que decir que los juegos han avanzado y abarcan tanto que es mejor que sacarlo al público y que te lo teste el público ya tienen online no tienen porque al final hay muchísimas plataformas ya a día de hoy ya no es sólo el ordenador y la consola en los que hay muchas consolas diferentes al mente es decir es cierto que la complejidad de hoy no es la de antaño evidentemente no sólo antes en el juego era un único jugador lo otro son bots con un poco de ella y ya está y hoy en día no sólo tiene que jugar uno sino que juegan cientos comparten mapas hay latencias es decir hay factores que evidentemente hacen que la predisposición al fallo sea mayor pero igual sigo pensando que a veces un poquito las prisas por lanzar productos en campaña también siempre está está claro que siempre tenemos que buscar ese equilibrio no artista programador equilibrio e industria estudio equilibrio siempre estamos buscando ese equilibrio verdad el marketing por ejemplo se lleva muchísimo presupuesto en los juegos triple a de mucho hablar de ellos y esto también repercute al final porque si tú tienes que sacar un juego en una época determinada porque sabes que otros títulos de tu competencia van a salir por esas épocas pues tienes que sacarlo para navidades no es eso ya pues al estudio me imagino que les dará una presión un poco dura y al final el pobre estudio que tiene que hacer tiene que dar la cara siempre el estudio tiene acabar desarrollando con prisas y sabes que las prisas pues ahora no son malas consejeras muy bien fernando pues ya está porque además te tienes que ir a clase que tus alumnos te esperan que seguir trampeando lo he dicho fernando muchísimas gracias por venir otro día vendremos y nos hablarás justamente de estas técnicas de hacer trampas para que el resto nos creamos el mundo que pintáis y el próximo día más y mejor muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando igualmente hasta luego